Recibimos al doctor Guido Brambilla, cirujano plástico. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Lo veo cambiado. Se hizo algo en la cara y no, era el pelo. Doctor, tengo varias consultas de los televidentes de temas que ya hemos hablado y que despiertan interés. Fíjese, después de escuchar al doctor, dice Celina de Paraná, me decidí que voy a operar al nene de las orejas. Mi preocupación es cuánto tiempo debe faltar el colegio después de la cirugía. Bueno, después de la cirugía tienen que llevar un vendaje que va por sobre las orejas por dos a tres días. Eso no sería problema, pero yo diría para que el nene esté un poco más cómodo y que haga reposo una semana. O sea, que no vaya por una semana a la escuela. Vio que en el caso de cualquier cirugía con los chicos es complicado el reposo. Seguro, por eso para que ninguno le toque las orejas o algo que va a estar inflamado y un poquito dolorido, sería prudente que no vaya a la escuela ni haga deportes por una semana. Pero después es vida normal. Después es vida normal. Evitando tocarse, rozarse. Sí, seguramente el primer mes es una zona que va a estar más sensible, pero después de la semana vida prácticamente normal. Está vendado pocos días. Sí, dos a tres días. ¿Se puede viajar en avión con implantes? Este es un mito casi, ¿no? Con implantes de mamas, pregunta una televidente y deja el número 573. Sí, bueno, este es uno de los grandes mitos de las prótesis mamarias. Sí, se puede. Es totalmente falso que las prótesis estallan durante un vuelo. Sí, bueno, podemos mencionar que las rupturas de las prótesis mamarias eran mucho más comunes antes, donde había una sola cubierta de la prótesis y el gel que llenaba las prótesis no era un gel, sino que era silicona fluida. Actualmente los geles, el interior, el relleno de las prótesis es de silicona gelificada, o sea, un gel cohesivo de silicona que es muy firme, incluso si la prótesis se rompe no se desparrama. Y las cubiertas son varias capas, muy resistentes. O sea, si un paciente tiene un accidente, es más posible que se fracture una costilla o una vértebra y no que se rompan las prótesis, por ejemplo. Resisten alta presión y alto traumatismo, digamos. Para el doctor Brambila, ¿es lo mismo una operación de agrandamiento que de levantamiento de pechos? Pregunta María Inés de Barrio Rocamora. No, no es lo mismo. Quizá la pregunta viene por el lado de que cuando se colocan prótesis mamarias aumenta la proyección y impresiona como si se levanta un poco la mama. Pero no, no es así. La cirugía de levantamiento mamaria puede hacerse con o sin prótesis cuando la mama está caída. Y la cirugía de aumento mamario con prótesis no siempre levanta la mama. A veces, si no sobra piel, si la mama no está caída, impresiona como que las levanta, pero no las levanta. Ah, fíjense qué diferencia. Así que el levantamiento puede no tener prótesis. Claro, sí. Hay pacientes que tienen buen volumen mamario o que no desean un aumento de volumen mamario y con el tejido que existe se remodela la mama, se hacen colgajos internos a la mama que el paciente no ve, se quita la piel que sobra y se remodela la mama y se logra una mama con areola más levantada, bien proyectada, sin necesidad de incluir prótesis. Algunas pacientes quieren un aumento, entonces se coloca una prótesis y aparte se levanta la mama. Para el cirujano, ¿cuánto tiempo se estima que dura realmente el efecto de un lifting en la cara? Pregunta Karina de San Benito. Bueno, esto es una pregunta un poco difícil, digamos. Primero, se estima que un lifting rejuvenece varios años. De 5 a 10 años es el efecto que produce el rejuvenecimiento, ¿no? Depende cuánto se trabaje, cuánto se estira la piel. Ahora, ¿cuánto dura? Yo creo que dura, el efecto dura toda la vida. Lo que pasa es que todos envejecemos y la piel envejece y con el paso del tiempo y por efecto de la gravedad, los tejidos se caen. Así que es posible que a los 5 años se caiga un poquito el tejido y requiera un retoque, si quiere mantener el mismo resultado, digamos. El resultado no se va a mantener de por vida el efecto de rejuvenecimiento porque sigue el proceso de envejecimiento. Y depende de la edad que se haga también el lifting. Y seguramente. Y depende de la velocidad de envejecimiento. Por ahí hay pacientes que tienen 40 años y parecen de 60 y hay otros de 60 que parecen de 40. O sea, el envejecimiento es distinto en todos los pacientes, entonces la evolución es distinta. Por ahí un lifting en un paciente dura mucho más tiempo el resultado que en otro. Voy a meter en un tema medio polémico. ¿Existe el lifting sin cirugía? Bueno, eso es la publicidad de la radiofrecuencia generalmente. Que es un método no invasivo, o sea, sin cirugía, que calienta la piel, genera tejido fibroso y impresiona un estiramiento. Pero no, no existe. El lifting es la cirugía que reposiciona los músculos de la cara y quita la piel excedente. Esa es la definición del lifting. Por una cuestión comercial, se le denomina lifting sin cirugía al efecto que produce la radiofrecuencia en la cara. Pero es un efecto transitorio. La única ventaja para mí que tiene es que no es algo invasivo. Y la última, doctor, quiero que me diga en qué época del año es mejor para operarse los pechos. Una amiga lo hizo en verano y me dice que sufrió mucho el vendaje por el calor. Otra me dice que es mejor en verano. Pregunta Sofía de Calle Cervantes. Bueno, esta pregunta creo que tiene que ver con cuánto le molesta el calor a la gente. Porque en verano al que le molesta el calor, le va a molestar manejar el calor, operarse calor, trabajar con el calor. O sea, cualquier tipo de cirugía se puede hacer en cualquier época del año. Sí, como toda cirugía genera un proceso inflamatorio, es recomendable cuidarse el sol. Por ejemplo, si hay un paciente que acostumbra a hacer actividades al aire libre, tomar sol, y bueno, una cirugía en la cara, de párpado, de nariz, de lift, se va a tener que cuidar más de estar al sol, de exponerse al sol, o de nadar por una semana. Pero la cirugía, cualquier cirugía se puede hacer en cualquier época del año. Con respecto a la cirugía de mamá, yo particularmente no uso un vendaje muy grande, solo un corpino deportivo. O sea, que no es que el paciente está todo vendado con algodones, con gaza. O sea, una gacita, uno, dos días. Después, un corpino deportivo y nada más. Lo que pasa es que también ha cambiado mucho esto de la cirugía con el paso del tiempo, y la experiencia por ahí de otros años es diferente. Igual para meterse el agua en el río del mar no hay problema con una persona operada. No, generalmente es prudente esperar que esté cicatrizado, o sea, por lo menos que empiecen a caer las cascaritas, y que ya el proceso de cicatrización está algo avanzado, ¿no? O sea, que pase una semana, por lo menos. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Por favor. Gracias.